El pasado 5 de febrero, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca solicitó la evaluación del impacto medioambiental que supondría instalar una nueva macrogranja en Ledaña con 2.000 cabezas de cerdo. A pesar de que todavía no se ha ganado la guerra, desde Pueblo Vivos Cuenca valoran positivamente esta resolución y consideran que desde la institución se ha hecho caso a sus reivindicaciones y manifestaciones. La nota de prensa de la asociación indica que los consistorios de Ledaña e Iniesta pidieron que este proyecto se calificara como desfavorable debido al gran impacto que tendría especialmente en el agua subterránea. Al no poder tramitarse de forma simplificada, este proyecto, instalado por Softcar de Ganados, deberá presentar un informe ambiental y esperar la respuesta de la Administración. Miguel Ángel Cuesta, portavoz de Stop Macro Granjas Porcinas de Ledaña, asegura que es una buena noticia para Ledaña y afirma que los informes desfavorables presentados por varios organismos públicos demuestran que es un proyecto insostenible y que la Junta debe denegarlo. Pues sin duda es una gran noticia para un municipio como Ledaña. Quiere decir que nos han hecho caso a nuestras reivindicaciones, que veníamos diciendo que esta nueva macroranja, en caso de haber sido aprobado el proyecto, si hubiera una macroranja que ya tenemos de 7.100 cerdos anuales, que el impacto medioambiental se ha tenido por primera vez en cuenta que ya existe una macroranja y que esta significaría mucho más contaminación para las aguas subterráneas de Ledaña. A pesar de que la palización no es definitiva, Cuesta se muestra muy optimista de cara a esa futura resolución, pues está demostrando que las aguas subterráneas de Ledaña ya están suficientemente contaminadas. Cabe recordar que el municipio de Conquense cuenta con una granja con algo más de 7.200 cabezas de cerdo. Eso esperemos. Desde luego para eso iniciamos nuestra lucha y la continuaremos en caso de que el informe vuelva a ser positivo. Pero está claro que si ya con la instalación de la macroranja que tenemos, los niveles de nitratos son tan elevados, lógicamente si se concediera la instalación de otra macroranja, pues todos los vertidos de Purines aumentaría el nivel de contaminación de nuestras aguas.